hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y existen dos conceptos en el campo del trading y de las inversiones que todos deberíamos comprender lo suficientemente bien porque cuando estos conceptos son lo suficientemente bien interiorizados nos permiten comprender verdaderamente cuáles son las claves o cuáles son aquellas circunstancias que mejoran o que aumentan nuestras probabilidades para tener éxito cuando tomamos decisiones de trading o de inversión en los mercados financieros el primer concepto es el criterio de timing market por favor apúntatelo bien porque este es un concepto interesantísimo y al mismo tiempo muy importante y el segundo concepto es el de timing in the market es decir existe una gran diferencia cuando hablamos de timing market a que cuando hablamos de time in the market cuando estamos haciendo referencia al timing market estamos hablando acerca de la posibilidad de encontrar el mejor momento para comprar o de encontrar el mejor momento para vender de hecho cuando nosotros somos traders cuando nosotros nos dedicamos al trading o lo que es lo mismo operaciones especulativas de corto plazo con frecuencia utilizando apalancamiento cuando somos traders y por supuesto utilizamos estas características que acaba que acabo de mencionar por supuesto en lo que nos queremos convertir en expertos es en identificar de manera profesional y de manera efectiva cuáles son los timing market del mercado queremos identificar en el corto plazo cuál es el mejor momento para comprar y cuál es el mejor momento para vender desde la perspectiva de mi propia experiencia y por supuesto a través de muchísimos errores que he cometido en bolsa pero también de una gran cantidad de aciertos que he tenido en los mercados financieros he encontrado que una de las formas más eficientes más efectivas y que nos evitan perseguir o intentar beneficiarnos de señales falsas que con frecuencia ofrece el mercado con la experiencia me he encontrado que la mejor forma de encontrar verdaderos timing markets de los cuales nos podamos beneficiar es aprendiendo a identificar o a encontrar niveles de sobrecompra o niveles de sobreventa que son niveles de sobrecompra o niveles de sobreventa aquellos momentos del mercado en los que los precios están excesivamente altos por supuesto si los precios están excesivamente altos pues seguramente no será un buen momento para comprar y también cuando nosotros aprendemos a identificar niveles de sobreventa que son niveles de sobreventa cuando encontramos en el corto plazo que los precios han caído de manera excesiva en el corto plazo por supuesto si nosotros identificamos niveles de sobreventa primero no será un buen momento para vender estaremos vendiendo en el peor timing market del mercado pero por supuesto tampoco sería un buen momento para por ejemplo ejecutar una operación de venta al descubierto o una operación corta si los precios están excesivamente altos no será un buen momento para comprar pero por antonomasia sí que podría ser un buen momento para vender pero cuando hablo de vender me refiero no solamente a vender algo que tengamos en posición propia o que hayamos comprado de contado sino que cuando hablo de vender también hago referencia a operaciones cortas o operaciones de venta al descubierto y por el contrario cuando los precios están en sobreventa es decir han caído de manera excesiva y de manera muy rápida en el corto plazo en ese momento no será un buen momento para vender porque estaremos vendiendo al peor precio posible y tampoco seguramente será un buen momento para vender al descubierto o para realizar una operación corta pero aquí sí que habría que tener en cuenta algunas otras circunstancias que hayan provocado ese movimiento bajista en los precios pero en términos generales si los precios han caído de manera excesiva en el corto plazo y se encuentran en niveles de sobreventa sí que podría ser una buena oportunidad para comprar espero que este concepto se entienda muy bien porque esto está en el epicentro del trading y esta es la clave para tener éxito en operaciones especulativas de corto plazo aprender a identificar niveles de sobrecompra y niveles de sobreventa y cuando nosotros tenemos este enfoque en el fondo lo que estamos intentando identificar es el mejor timing market del mercado entonces ya conocemos el concepto del timing market y qué es lo que estamos intentando identificar ahora qué es el time in the market cuando hablamos de time in the market a lo que estamos haciendo referencia es a estar todo el tiempo dentro del mercado siempre queremos estar invertidos cuando somos traders pero mejor aún cuando somos inversionistas y tenemos el enfoque de time in the market eso lo que quiere decir es que el 100% del tiempo estamos dentro del mercado a través de operaciones largas o a través de operaciones de compra o totalmente invertidos esto lo que quiere decir es que estaremos invertidos independientemente de que los mercados estén subiendo o independientemente de que los mercados estén cayendo siempre estamos invertidos yo siempre tengo mi patrimonio invertido en bolsa así el mercado esté subiendo un 80% o así el mercado esté cayendo un 80% y esto es especialmente cierto cuando nosotros tenemos un capital grande por ejemplo aquellas personas que tienen un patrimonio de un millón de dólares 10 millones de dólares 100 millones de dólares esas personas no están entrando y saliendo del mercado y esto se debe a una condición técnica y operativa que es muy relevante pero que muy pocas personas tienen en cuenta es muy difícil mover grandes cantidades de capital cuando los precios caen y cuando los precios suben es muy difícil o sea mover grandes cantidades de patrimonio a través de oscilaciones en los precios eso es muy difícil y además cuando estás a ese nivel ya no te enfocas tanto en las variaciones porcentuales hacia arriba o hacia abajo especialmente de corto plazo sino que tu verdadero enfoque es el cash flow a ti lo que te interesa es el flujo de efectivo que esos activos en los cuales estás invertido te generan lo que te interesa es el flujo de capital el flujo de efectivo que te generan estos activos en los que estás invertido entonces ya no te enfocas tanto en las variaciones porcentuales de corto plazo que tienen los mercados financieros entonces aquí la clave es la siguiente miren lo primero los millonarios siempre están time in the market ellos siempre están en el mercado sencillamente por lo que acabo de decir no pueden estar entrando y saliendo una persona con mil millones de dólares o de euros no puede estar entrando y saliendo del mercado o sea es mucho más difícil hacerlo con grandes cantidades que hacerlo con diez mil dólares o con cinco mil o con mil dólares espero que esto se comprenda pero es que además hay otra cuestión bien interesante miren durante los últimos 100 años especialmente índices como el Dow Jones y durante los últimos 60 o 70 años índices como el Standard & Poor's 500 han sido en el 98% del tiempo alcistas si nosotros vemos un gráfico de largo plazo del Dow Jones o del índice Standard & Poor's 500 el 98% del tiempo han sido alcistas y eso lo que quiere decir es que todos aquellos que hayan estado durante todo este largo periodo de tiempo time in the market es decir que todo el tiempo han estado 100% dentro del mercado todas estas personas han ganado dinero y observen que durante los últimos 100 años o 50 o 70 años han ocurrido crisis como la del petróleo de los años 70 o la crisis de deuda soberana latinoamericana de los 80 o el crack bursátil de 1987 o la invasión iraquí de Kuwait en el 93 o la crisis tecnológica del año 2000 o la crisis provocada por el ataque a las Torres Gemelas del año 2001 o la quiebra de Worldcon o de Enron también creo que fue entre 2002 y 2003 después le siguió la crisis financiera de 2008-2009 y ahora último la crisis ocasionada por el coronavirus en el año 2020 independientemente de todas estas crisis después de que estas crisis han sido resueltas de una u otra forma los mercados han continuado siendo alcistas y esto es porque los fundamentales de las grandes compañías que tienen la mayor ponderación dentro de los índices esos fundamentales han seguido siendo fuertes me refiero a compañías blue chip de gran calidad fundamental que tienen fantásticos negocios que dominan una gran cuota del mercado que operan en sectores en los que estas compañías tienen poder monopólico o oligopólico no son sectores fraccionados excesivamente competitivos y por lo tanto ellas pueden ganar grandes márgenes por operar en estos mercados y por dominarlos todos los que hayan estado time in the market los últimos 100 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años o 10 años todos los que hayan estado time in the market han ganado dinero entonces ya conocemos los dos conceptos que son time in market que es más utilizado por los traders en operaciones de trading de corto plazo y conocemos el segundo concepto que es el de time in the market y que pertenece a todos aquellos que siempre están dentro del mercado y esto me lleva a ofrecerles a todos ustedes el siguiente consejo miren, si yo hubiera sabido esto desde el principio seguramente hubiese ganado dinero desde el principio como inversionistas y como traders también si nosotros sencillamente nos dedicamos a comprar acciones de gran calidad fundamental como las que acabo de describir compañías que dominan su sector que tienen gran participación dentro del mercado que tienen un fuertísimo branding o una fuerte marca una fuerte presencia de marca y que por lo tanto son capaces de ganar grandes márgenes sobre aquellos mercados en los que operan si nosotros sencillamente nos dedicásemos a comprar mes a mes o todas las semanas o cada trimestre o todos los años nos dedicáramos a ahorrar una parte de nuestros ingresos y ese ahorro no meterlo al banco sino utilizarlo para comprar acciones de estas grandes compañías seguramente estaríamos ganando dinero desde el principio porque como mencioné anteriormente los mercados son alcistas en el 98% del tiempo cualquier periodo de la historia en el que estudiamos la evolución de los mercados esta es la clave si uno se dedicase a comprar todos los meses acciones de las grandes compañías a comprar pequeñas participaciones seguramente tendríamos una gran posibilidad de ganar dinero en el mercado o de ganarnos una gran valorización por nuestro capital adicional a que muchas de estas empresas pagan dividendo y esto me lleva a hacer la siguiente reflexión yo toda la vida he sido trader y toda la vida como trader he estado buscando el timing market encontrar el timing market es difícil y es difícil no solamente porque requieres un gran conocimiento o un conocimiento profundo acerca de cómo funciona la bolsa sino que es difícil porque es que además necesitas tiempo tienes que estar allí o sea cuando ocurren eventos importantes en el mercado tú tienes que estar allí es decir es difícil para alguien que tiene una profesión de tiempo completo o para alguien que tiene que gestionar un negocio a tiempo completo es difícil estar allí cuando ocurre un movimiento interesante en los mercados especialmente sobre aquellos activos que son de su interés por esto es difícil no solamente el conocimiento que necesita para hacerlo sino por el tiempo que necesita para poder beneficiarse entonces por mi experiencia como trader yo lo que he comprendido a lo largo de los años es que es mucho más fácil sencillo y es mucho más efectivo ser del estilo time in the market este es el consejo que yo le doy a todo el mundo cuando apenas comienza en el campo de las inversiones sobre todo enfócate en el time in the market siempre debes estar en el mercado todos los meses no importa si la bolsa está subiendo o si la bolsa está cayendo todos los meses sigue adicionando participaciones compra, 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 compra y al cabo de 10 años, de 20 años o de 30 años estará sentado sobre toneladas de acciones preferiría yo de compañías de gran calidad fundamental que pagan dividendos y que tienen un fuerte potencial de valorización creo que este enfoque que yo le intento dar a las personas que apenas se inician les ofrece una gran posibilidad de hacer o de permitir de permitirles obtener un fuerte rendimiento sobre su dinero incluso aunque no tuviesen un gran conocimiento sobre el funcionamiento de la bolsa y por supuesto mejor aún incluso aunque no tengan nada de tiempo si vas a comprar semanalmente acciones pues solamente vas a dedicar el tiempo los minutos o las horas vas a averiguar qué es lo que quieres comprar y comprarlo y ya está entonces no necesitas demasiado tiempo para ejecutar esta estrategia si eres del otro estilo que es el de timing market pues allí sí que necesitas muchísimo conocimiento debe ser intensivo en conocimiento tu conocimiento acerca de cómo funciona la bolsa debe ser profundo pero además necesitarás tiempo para poder identificar todas estas oportunidades de timing market que estás buscando para beneficiarte de las oscilaciones en los precios si a mí las personas por ejemplo me hicieran caso en el sentido de tener el enfoque de time in the market ni siquiera necesitarían hacer mis seminarios y yo sé que esto es malo para las ventas de experience markets pero es que yo no vivo de vender seminarios yo vivo desde lo que puede generar mi capital en los mercados y yo sí que manejo las dos facetas el 90% de mi capital es time in the market y es sencillamente porque llegas a un nivel en el que no puedes estar entrando y saliendo del mercado sencillamente por el volumen que manejas pero sí que es cierto que cuando ocurren oscilaciones fuertes en bolsa yo me convierto en timing market pero es cuando ocurre eso puntual yo entiendo qué hacer con eso comprendo los riesgos y entro en una operación especulativa de corto plazo pero si alguien está comenzando debería hacer time in the market si hacen caso con eso ni siquiera necesitarían hacer mis seminarios de todas formas si alguien quiere hacer time in market yo le sugeriría hacer el entrenamiento de este próximo 15 de agosto como crecer una cuenta pequeña de trading será fantástico y además intentaré transmitir todo mi conocimiento sobre este tema amigos espero que hayas quedado suficientemente bien comprendido estos dos criterios de decisión que es el time in market y que es el time in the market y yo creo que comprendiendo bien estos dos conceptos clave podrán entender un poco mejor cuál de estas dos estrategias es la que más te conviene a ti según tu perfil de riesgo y según los objetivos que estás persiguiendo espero que este vídeo haya sido de tu interés si es así pulgar arriba compártelo y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y si quieres nos vemos el 15 de agosto te dejaré un link con los detalles del entrenamiento aquí debajo hasta pronto Música 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 Música